Y bueno, vamos allá con la última parte que me estoy muriendo de calor Es mi segundo pedido a Colourpop Mi parte favorita al abrir el paquete es encontrar una tarjeta que se molestan en escribirte a mano o sea, teniendo en cuenta que es como muy low cost todo a mí me flipa y pone Hola Sarai, eres nuestro muggle favorito ¿Os he dicho alguna vez que me encanta Harry Potter? Pues me encanta que me digan esto Aunque realmente soy una bruja pero ellos no lo saben, claro Y bueno, vienen aquí un par de postales para darte un poco más de ansia y esas cosas Nada, lo normal Bueno, he comprado otros tres labiales He perdido uno Normal, es que tienes la mesa Maripili aquí a tope de Power Vale, he cogido otros cuatro labiales mate porque me encantaron Creo que fue... a ver, las sombras me encantaron pero el tema de los labiales me ha vuelto loca y además estoy como obligándome a utilizar labiales que es que nunca lo hago y tengo ochenta mil como todas en fin Así que he cogido otros cuatro mate Empiezo enseñándoos Suculent He perdido hasta el mando de la cámara Este es el tono Suculent Y vamos allá a empezar con los swatches A ver, me lo voy a hacer primero y luego os lo enseño, ¿vale? Es este tono de aquí Vaya, no me puedo hacer un swatch ahí es que si no, no lo enseño Perdóname Quítate, quítate Ay, se quitan tan mal Esto es muy pro lo de los swatches a mí no me sale nunca Es este de aquí Hola Veis que es un rojo pero no es un rojo ahí súper, súper vivo Tiene como un pequeño tono frambuesa que me flipa No sé Me gusta un montón Y los otros tres que he cogido son muy claros La verdad Este es el tono beige Lo cogí porque tengo un ¿Cómo se llama? Un velvet Velvet? Melted Un melted Ya estoy otra vez Hablando es desenfocada Siempre me pasa Es este de aquí Tengo un melted El tono sugar de Se me va a la olla De Too Faced Y es súper parecido ¿Qué pasa? Que se me escurre mucho Y esto es al ser mate y tan fijos Pues he cogido este tono Aquí veis Y es el tono beige El siguiente un poquito más oscuro es este de aquí Y es el tono midi Y por último este tono que es el tono solo que veis que es un poquito más rosa Yo no soy muy de rosas Pero sí que es un tono labio un poquito más subido Y bueno Tiene muy buena pinta Hoy llevo un popurrí así Que no os puedo decir lo que llevo porque es que llevo de todo Pero es el tono beige con lápiz con gloss con de todo En este pedido no he pedido sombras he pedido un iluminador que también son como muy famosos en esta marca Me ahogo Son muy famosos en esta marca y bueno la textura es la misma que las sombras que es como mousse que parece que se aplasta El tono que he pedido es el Lunch Money y venía muy encogido Si me acuerdo os dejo por aquí una imagen porque venía todo el pedido como muy encogido Pues no sé si del calor o qué pero se veía todo el pan y aquí lo podéis ver que es muy clarito Bueno es que estoy negra claro que os voy a decir pero es muy 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 clarito y la verdad es que tiene muy buena pinta todavía no lo he estrenado Y por último he pedido el kit de Strobing y este es el kit clarito el Fair to Medium Skin Tones Ahí veis es el de pieles claritas Me encanta la cajita bueno viene con protector y aquí podéis ver que vienen un poco machacadillos pero aplastándolos se vamos se vuelven a arreglar pero veis que se ve el pam en algunos Este kit viene con tres iluminadores para hacer el strobing como el clarito el medio con un poquito de color como colorete y otro oscurito para marcar el pómulo y tres glosses que no son mate sombrillito os voy a enseñar mirad este es el formato de los labiales que bueno no es gloss es labial y he de decir que huele fenomenal si os gusta por ejemplo el olor de los labiales de MAC este huele todavía mejor huele muchísimo a vainilla y aquí veis los tres tonos del kit de strobing el clarito el medio y el supuestamente oscuro que también es clarito y queda precioso y los tonos de los tres labiales aquí el clarito el medio y el oscuro todo esto es lo que me he pedido esta última vez a color pop y ahora ya ha sido el vídeo por finalizado además es que no aguanto más el calor espero que os haya gustado este vídeo espero vuestros comentarios al respecto y nos vemos en el próximo chao no aguanto más no aguanto más no aguanto más ¡Gracias!